¡Salió mi caravano, voy y vengo acá escoltado, me cargo un pinche ristrón, en filita puro hondeado, soldados vienen uniformados, chisqueados, todo monitoreado, helado. De las gabachas albergazo, suenan de tatamborazo, se mira de trocas una caravana, asoman fierros de ventana a ventana, malditas diseños a la mexicana, por dentro de la mina, afuera artesanas, salieron en brama y en coordinación, las gabachas activan comunicación, pasaron reporte de la situación, abrí punta a la verga y me traje el ristrón. Tamborazo les damos, pernos cierres detonamos, al infierno mandamos, llegamos y no nos vamos. Papazo, abran paso, que ya llegamos y solo hablamos a puro balazo, putazos, chiricuazos, puro cartel del golfo, resaltan el placazo, pa' hacerlos de agua y con que, sin tanta habla de acciones, una vez más demostré, lo verga que es mi cartel. Todos equipados a la lucha, ya le copian nera y capucha, todos a mis seis se escuchan, al punto que agarremos de esa embucha, lo queman lo pierden, del fierro se prenden, pa' nada lo sueltan, mejor ni se arriesguen. Aquí se baila con la muerte, entiendan, solo al pueblo y a territorios defiendan. Vienen huevos, tienen la lealtad, respeto y fieles, pixeleados, no se me revuelven, número romano es el jefe, diecinueve. Salió mi caravana, vengo y vengo acá escoltado, me cargo un pinche ristrón, en filita, puro hondeado. Soldados, vienen uniformados, chisqueados, todo monitoreado, de la de las gavachas al bergazo, suenan de tatamborazo. Se mira venir el guasón y trae su tropa, y su grupo bravo, puro enfermo de la chompa. Jontan los putos, arrímense a la brasa, tenen por carreta y otros por la terraza. Siembramos terrores, números superamos, suena la tracatera, en cortinas nos hondeamos. Venimos adentro y otros hay en la caja, falta el pinche loco, vale verga y que se baja. Andamos en el infierno con estos vatos, trafagazos se la curan por los aparatos. Por mi gente voy al frente y por ello salto, en los eventos me doy lujo y los desbarato. En el estor y el chino, con puro asesino, traque de marino, soy cinco y cordino. En fila viene moped, queriendo se tope, la guardia reporte, reporte y reporte. Activo bien el witty, fresco como la menta, escolta de golón, tira y tira y con cincuenta. Espefión cuarenta y cuatro, a la verga lo revienta, el chime viene y anda, la vuelta y vuelta. Somos gente violenta, solo con quien la debe. A la orden de mi clave, escorpión diecinueve, así es como se mueve. Y escorpión cuatro dos, aquí mandamos y... Lo escucharon con mi voz, salió mi caravana, ando y vengo a te escoltado. Me cargo un pinche ristrón, en filita puro enviado. Soldados, vienen uniformados, chisqueados, todo monitoreado. De lado, de las gabachas al vergazo, suenan de tatamborazo. Aquí si doy escuela buena putos, me la pelan tú, tú, tú y todos juntos. A los difuntos les hacemos honor, dieron su vida por el cartel y por el señor. El negro y el ocho, copia pa'l dieciocho. Arrima su caravana pa' dejarlos bien guangochos. Hoy yo y los poncho, me tira cada guardia. Cartucho tras cartucho, sentimos taquicardia. Viejo, amable y gil, todos cargan su fusil. Nacimos pa' morir, la encomienda hay que cumplir. Salió el Betín bailando, iban monitoreando. Pegadito al cuernito, maldito asomando. Scorpion diecisiete, el apoyo en caliente. Scorpion cuatro trece, rima con su gente. Mi cartel es fuerte, yo soy el que manda. Pero juntos somos solo uno y aquí andan. Pregalos seguros, copia un veintinueve. Salió de lo oscuro y cada quien un duro. Y ciento treinta y uno también viene en fila. Carretas y avenidas, las brechas vigilan. Manada vacilan, de huevos atacan. Cada comandante acciona con su estaca. Dante Pozos es el instructor. El que se encarga de hacer verga cada escorpión. Operaciones especiales de fuerza y reacción. Desde la mera mata y todo mi batallón. Un mostrón aquí, un mostrón allá. Scorpion veinticinco, listo pa' accionar. No deja de reportarle todo y talamaña. Los cóndor, viene la cebolla y pa' trañas. El comandante Scorpion doce. Lo vienen siguiendo varios mostrones. Háganla para el que se desconoce. Tan locos de repente dicen que escucharon voces. La momia viene al vergazo. Al dedo al gatillo por si acaso. Dale paso a Fénix 2, el comandante. Trae a sus huercos, manditos pa' el arranque. Pa' que sepan que mandamos y no tenemos reversa. Disciplina 19, reglas tengo aquí en la empresa. Valentía, inteligencia y honor a la camiseta. Y arriba el cartel del golfo, pa' que sepa y no se meta. Y otra más, pa' quien, pues si ya saben, con todo respeto. La versión 2, mala mera verga. El señor de los números romanos. Scorpion 19, clave, compa. Que se respeta, a huevo, levantando bandera. Cartel del golfo, en honor a todo su grupo. A todo su cartel, para sus escoltas, las manchas. Para todas las operativas y plazas firmes. ¿De quién más? Del pinche flaco. El de la frontera, exclusiva. De agua, la reja, la reja. ¡No me lo quieren, ya! Todo el de las partelas, las chicas, los DJ PG, los tres juntos, no segan a la derga, hombre. A ver, güey, ahí nos vemos. ¡Lo salga la derga, mijo! ¡Vengan, tédida, vengarse, sí, papo! ¡Pá mucho più acá! ¡Venga, journeys, tú por la derga! ¡Incí, está en su casa! ¡Hágale, hágale! ¡No mucho pico, güey! ¡Ya, mijo! ¡Ya, ya! ¡Vengan, a ver, a ver, a ver con bala! ¡Los otros hablamos con bala! ¡Los otros te hablamos con bala, a la derga! de mi gente a la verga, por todos lados, yo estoy aquí a la verga, Scorpion 19, cartel del golfo.